Hemos empezado este mes con las capacitaciones del módulo número 2 de Ley Micaela. El nombre de este módulo es Perspectiva de Género y Diversidad. Es un bloque temático que tiene la finalidad de repensar algunos sentidos comunes en lo que son las prácticas cotidianas, a los fines de poder esto después generalizarlo y trasladarlo a lo que son las políticas públicas que generamos desde el Estado. Estas capacitaciones de Ley Micaela, ¿cuántos se están realizando hacia los agentes del Estado? Bien, estas capacitaciones se están realizando todas las semanas, son a nivel provincial, hacemos una capacitación en Toluín, otra en Río Grande y actualmente estamos llevando una todas las semanas en lo que es la ciudad de Ushuaia. Si ya estamos hablando del inicio del módulo 2, ¿significa que el módulo 1 fue completado en todas las áreas del Estado? Estamos en vías de completar la capacitación obligatoria en Ley Micaela para lo que es todo el Estado, pero bueno, sabemos que el Estado es amplio, así que seguimos trabajando en eso, estamos muy comprometidos y comprometidas en la capacitación a nivel general del Estado. ¿Cómo se han dado estas capacitaciones, esas charlas con los agentes del Estado? ¿Cómo han recibido estas temáticas? Bien, se ha recibido bien, es un espacio interesante para replantear esto que venía nombrando antes respecto a lo que son los sentidos comunes. El módulo 1 igual tiene la característica de elaborar lo que es perspectiva histórica y marco normativo, con lo cual es un poco más, sus contenidos son más estructurales para poder en una segunda instancia elaborar lo que es perspectiva de género y diversidad. Módulo 1 más introductorio, un módulo 2 donde desarrolla los contenidos en profundidad con lo que tiene que ver específicamente la Ley Micaela, que es la capacitación obligatoria a todos los poderes del Estado en perspectiva de género y diversidad. ¿Estas capacitaciones los agentes del Estado se pueden anotar de manera optativa o les llega la fecha de cuándo van a tener que tomar esta capacitación? Bien, nosotros trabajamos en coordinación con lo que es el Instituto del IPAP, ellos llevan adelante lo que son las preinscripciones generales a los módulos 1, 2, 3 y 4, actualmente estamos generando módulo 1 y 2, con lo cual los y las invitamos a todos y todas, a todos también, a inscribirse mediante la preinscripción y una vez que se preinscriben son convocados por medio del IPAP a las capacitaciones. De acuerdo a cómo vayan saliendo y a la demanda, quizás ahora que ya hemos avanzado en el módulo 1, la demanda es más por el módulo 2. Gracias por ver el video.